Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV con lo último del quehacer de la Universidad Nacional. Hoy desde la Biblioteca Joaquín García Monge en el campus Omar Dengo en Heredia. En el año de conmemoración de sus 40 años, la Universidad Nacional arrancó su curso lectivo con cerca de 4 mil nuevos estudiantes. El 11 de febrero arrancó el curso lectivo 2013 en la UNA, con cerca de 16 mil estudiantes distribuidos en 7 campus universitarios en todo el país. Este año la UNA recibió 4 mil estudiantes de nuevo ingreso. Aproximadamente la mitad de los estudiantes de la UNA cuentan con algún tipo de beca, lo que favorece el acceso a la educación superior de miles de jóvenes que desean formarse y construir un mejor futuro. La UNA, con una trayectoria de 40 años, ofrece variedad de carreras de grado en distintas áreas del conocimiento como filosofía y letras, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales, ciencias de la tierra y el mar, educación y artes. La Universidad Nacional organizó un laboratorio que brindará diversas herramientas a emprendedores ticos y chapines. El John America's Business Trust y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo entrenarán a 70 personas en Costa Rica y Guatemala con el objetivo de impulsar la innovación y competitividad de emprendimientos e instituciones en estos países. Hay que apuntar a quienes tienen mucho mayor experiencia que nosotros, pero que también comparten efectivamente políticas, conceptos, formas realmente de desarrollo. Y entonces aquí quisiera decir que nosotros nos sentimos realmente regocijados de que podamos hacer las alianzas con quienes están hoy aquí. Del 4 al 8 de febrero se realizó en la Universidad Nacional el Laboratorio Empresarial en Costa Rica, Innovación para Emprendedores, con el apoyo del programa UNA Emprendedores de la Universidad Nacional. Un taller similar se impartió en Guatemala del 11 al 15 de febrero. El director de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, el doctor Sergio Madrigal, resultó galardonado con el Premio de Tecnología 2012. Hacer de los desechos naturales un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, ese es el principal objetivo del proyecto Biomateriales Poliméricos Híbridos de Origen Natural para Aplicaciones en Salud, Agricultura y Alimentos, dirigido por Sergio Madrigal Carballo, director de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, quien el pasado 1 de febrero fue designado con el Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Tuay 2012, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Básicamente representa lo que es el reconocimiento de la trayectoria de un grupo de investigadores que hemos trabajado en el laboratorio Polímeros por más de 20 años en el aprovechamiento de desechos marinos y desechos agroindustriales, buscando alternativas para los sectores necesitados como el sector pesquero y el sector agrícola en lo que es el desarrollo de productos de mayor valor agregado. El Químico Físico ha trabajado en el campo de los polímeros naturales, los biomateriales y la nanobiotecnología por más de 10 años. Junto al equipo de trabajo del Laboratorio de Polímeros de la Escuela de Química de la UNA, han desarrollado materiales avanzados e innovadores a partir de los desechos de camarón que tienen aplicaciones en las áreas agrícola, alimentaria, salud y biotecnología. Atletas y artistas de la Universidad Nacional están listos para participar en los Juncos 2013. La UNA contará con una representación aproximada de 300 deportistas en ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, futbol sala, natación, tenis de mesa y voleibol. Los Juegos Universitarios Costarricenses se realizarán del 20 al 28 de abril en la Universidad Nacional. El proceso de preparación para los Juncos arrancó en el primer ciclo del 2012 con la eliminatoria entre las sedes universitarias, resultando ganador el campus Omar Dengo en fútbol y futbol sala. No obstante, los equipos del campus central contarán con el refuerzo de jugadores sobresalientes de las distintas sedes. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional respaldó las investigaciones que realiza Opsicori en la península de Nicoya. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional, en sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero del 2013, acordó rechazar contundentemente la posición del Consejo Municipal de Nicoya y respaldar las investigaciones efectuadas por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional y, en particular, las lideradas por el doctor Marino Proti Quesada. De igual forma, apoyar el Gabinete de la Rectoría de la Universidad Nacional en la audiencia en la sesión del Consejo Municipal de Nicoya para hacer valer la autonomía universitaria y el papel histórico de la UNA como institución pública de educación superior y comprometida con el desarrollo integral del país. Ya inició el proceso de inscripción para participar en el IV Congreso Universitario en la Universidad Nacional. Desde ya, los funcionarios académicos y administrativos con nombramiento en propiedad de la Universidad Nacional podrán inscribirse en el IV Congreso Universitario, cuya fase de sesiones plenarias se realizará del 5 al 9 de agosto del presente año. La inscripción al IV Congreso Universitario comenzó el lunes 18 en línea, que ya al día de ayer teníamos como 20 personas que se habían inscrito y esto culmina un proceso bastante largo en el cual las autoridades universitarias, la Rectoría, el Consejo Universitario, el CONSACA, han hecho esfuerzos extraordinarios para restaurar el Congreso Universitario y una comisión ha venido dándole seguimiento al proceso y entonces ya estamos a punto de entrar en la etapa previa y luego en plenarios ahora el 5 de agosto del 2013. Para ello se ha habilitado una aplicación en el sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr, donde los asambleístas podrán registrarse haciendo un sencillo procedimiento. En el Congreso Universitario participarán los integrantes de la Asamblea Universitaria que así lo soliciten. El Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional cumplió 19 años de rescatar las tradiciones costarricenses. Mascaradas y marrona, juego de turno y venta de juguetes tradicionales fueron parte de las actividades que disfrutaron los visitantes al Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional el domingo 10 de febrero para celebrar sus 19 años dedicados a la difusión y el rescate de las tradiciones ticas. El público pudo disfrutar un domingo en familia a lo tico que culminó con el tradicional rezo del niño. Gracias por acompañarnos en una edición más de Campus TV con lo último del quehacer de la Universidad Nacional, hoy desde la Biblioteca Joaquín García Monge en Heredia. Lo esperamos el próximo mes con más. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!